Fue un beso inocente, un juego diferente ¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más Y fuimos muy decentes Haciendo tanto mirada, como miras mi espalda Me deja sin palabras y no puedo evitar lo que pienso en mi cama No hay nadie como ella, sus labios son estrellas No sé ni cómo explicarle que me muero por ella No hay nadie como ella, sus labios son estrellas No sé ni cómo explicarle que me muero por ella El momento al besarte en mi mente se detuvo y no era consciente Que no iba a poder confesarte que tus labios lo llevo en mi siempre Yo sé que tú no quieres marirme, me tienes a tu lado nena dime Si quieres lo dejamos a mi simple You know it No hay nadie como ella, sus labios son estrellas No sé ni cómo explicarle que me muero por ella No hay nadie como ella, sus labios son estrellas No sé ni cómo explicarle que me muero por ella No sé ni cómo explicarle que me muero por ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella, sus labios son estrellas No sé ni cómo explicarle que me muero por ella No hay nadie como ella ¡Suscríbete al canal!